¡Hola y bienvenido a la lección 5! Hemos terminado la primera mitad de la animación, que sería esto. Ahora, mientras la mosca está volando, vamos a animar los ojos y la cabeza, tal como se ve en el GIF. Si te fijas, el personaje sigue con la mirada el vuelo de la mosca. Como verás, hay unos cuantos detalles más. Por ejemplo, el personaje pestañea, las cejas también se mueven, la boca cambia de forma. En fin, de todas maneras, no vamos a animar las cejas en esta lección. Nos vamos a centrar de momento en los ojos y en la cabeza. Más adelante ya nos pondremos con los últimos detalles. Por ahora, como he dicho, nos vamos a centrar solamente en los ojos y en la cabeza. Así que, abramos el atributo de posición de los ojos. Ahora, creemos un fotograma clave justo en el momento en que la mosca empieza a moverse. Bien, lo único que necesitamos es hacer que los ojos sigan el movimiento de la mosca. Por ejemplo, en este punto, los ojos deberían estar mirando a la mosca. Para ello, bastará con cambiarles la posición. Te habrás fijado en que, al mover los ojos, también se han movido las cejas y la nariz porque hemos emparentado ambos objetos a los ojos. Básicamente, al mover los ojos, se moverán esos elementos también. Asegúrate de suavizar estos fotogramas clave para que quede mejor el movimiento. Quizás hayamos movido demasiado los ojos, así que vamos a ajustarlos un poco. Así. La mosca aparece y el personaje comienza a mirarla. Después, cuando la mosca vuelve hacia arriba, habrá que hacer que los ojos también miren hacia arriba. Nos quedará esta animación. Cuando la mosca llegue a este punto, copia y pega el primer fotograma clave de los ojos. Aquí, los ojos deberían mirar hacia abajo. Creo que podemos borrar este fotograma clave. Vale. Cuando la mosca vuelve a ir hacia arriba, los ojos tendrán que mirar otra vez hacia arriba. Y un poco a la izquierda. Y un poco a la izquierda. Y un poco a la izquierda. Aquí podemos mover un poco los ojos a la derecha. Intenta que quede esto lo más natural posible. Después la mosca vuelve a volar por abajo, así que bajemos los ojos. Y cuando la mosca se sale de la pantalla, los ojos tendrán que regresar a la posición original. Bueno, repasemos lo que tenemos para ver si hay que hacer cambios. Yo creo que está bien. Diría que aquí necesitamos un fotograma clave nuevo. Aquí los ojos quedan demasiado altos, así que podemos bajarlos un poco. Ahora que tenemos esto, me he dado cuenta de que hay un problemilla con la cara de este personaje. Resulta que la boca también debería moverse a la vez que los ojos. Así pues, en lugar de emparentar la boca a la cabeza, la vamos a emparentar a los ojos. Nos habrá quedado esto así, que tiene mucho más sentido, ya que ahora toda la cara es la que va siguiendo el vuelo de la mosca. Yo diría que toda la animación queda bien, pero hay otro problema más. La cabeza no se mueve en absoluto. Vayamos al atributo de orientación de la capa de la cabeza y empecemos a modificarlo. Por ejemplo, aquí la orientación es la adecuada, pero en este punto, cuando los ojos comienzan a mirar a la mosca, la cabeza también debería estar orientada hacia esa dirección. Para ello, tendremos que modificar el valor de la orientación en el eje Y. Nos quedará algo como esto. ¿Veis a qué me refiero? Aunque está bien, creo que también podemos modificar el valor del eje X para que se inclina un poco hacia abajo. ¿A que parece que tiene ahora una mejor postura cuando mira la mosca? Ahora, cuando la mosca llega a este punto, habrá que hacer más cambios. La orientación en el eje Y la podemos dejar como está, pero sí que debemos cambiar el valor del eje X para hacer que el personaje mire hacia arriba. Podría usarse incluso un valor mayor. Podría usarse incluso un valor mayor. Y en este punto, la cabeza deberá tener la misma orientación que al principio. Un fotograma más. Y en este punto, habrá que cambiar la orientación en el eje Y. Y también en el eje X. Un poco menos. Y aquí, volvemos a modificarla. Por último, volvemos a la orientación original. Y ya tenemos esto. Creo que está bien. Ahora, un detalle más. Hay que mover la cámara. Para empezar, colócate sobre el segundo 2. Cierra la pestaña de la capa de la mosca. Ahora, en este punto, cuando los ojos han empezado a seguir la mosca, podemos mover un poco la posición de la cámara, tanto en el eje Y como en el eje X. Con esto, se acentúa aún más el movimiento del personaje. Un poco más a la derecha. Aquí, podemos usar la posición original. Y aquí, volvemos a cambiar la posición. Y aquí también. Esta es la animación que nos quedará. Echemos un vistazo una vez más. Como habrás imaginado, cuando la animación llega al segundo 6, vuelve al principio y sigue en bucle, lo cual es genial porque puede usarse para crear un GIF. Eso es todo en cuanto a esta animación. En la siguiente lección, añadiremos unos detalles para mejorar aún más el proyecto. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!